Bueno, efectivamente, esta es la décima edición de Fuenla Stock y yo creo que en este sentido es una cuestión también de celebrarlo, porque significa que a lo largo de estos 10 años se ha ido asentando y es algo que constantemente nos reclaman el pequeño comercio de la ciudad, por lo tanto, significa que tiene un valor añadido importante, no solamente por lo que se pueda producir en el conjunto de los días de feria, sino también por el hecho de darse a conocer más a otras zonas que quizás no estén ubicadas esas zonas comerciales, y por lo tanto, yo creo que espero y estoy convencido que este año me volverán a plantear que están muy contentos de que Fuenla Stock se celebre, se ha cambiado de fechas, yo creo que también, coincidiendo con las fiestas, cuando la gente sale más a la calle, sobre todo este fin de semana, pues yo creo que va a ser un éxito, creo que la calidad va a ser buena, en general, todas las ferias que hemos montado, la calidad del pequeño comercio que se ha expuesto en nuestra feria es importante y además así reconocen el esfuerzo del ayuntamiento y bueno, pues vamos a iniciar la visita, luego a partir de ahí ya, pues lógicamente estoy convencido que la valoración va a ser altamente positiva. Alcalde, decíamos que se cumplen 10 años de Fuenla Stock, una década, pero ¿qué podemos esperar de esta edición? Bueno, pues yo espero lo de siempre, que haya una enorme visita por parte de los vecinos y vecinas de Fuenla Brada, que apoyen a su pequeño comercio, que yo creo que es lo que realmente hace comercio de proximidad, que tanto necesita en este momento de la ayuda y fundamentalmente también del consumo por parte de los cianos y las ciudadanas, porque de esa forma pues están ayudando también a muchas familias que viven y trabajan pues de ese pequeño comercio. Y yo creo que eso en definitiva es lo que esperamos, que es la política que se viene realizando desde el ayuntamiento de Fuenla Brada pues para reactivar desde hace años ya el pequeño comercio de nuestra ciudad para hacerle cada vez más competitivo. Gracias.